Venga vamos Iván, vamos Vamos compañero, estás preparado para recibir Como un campeón Estoy preparado para ganar como un campeón Que vas a ganar, tu Tu ganar Madre mía, empieza metiendo uno La bala por la cara Si la verdad que empiezo yo también mal Madre mía Vale, 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 ostia que esto es al juego de armas Creía que era francotirador Vamos, vamos, vamos Mira, mira este Que dices Vamos, vamos, vamos Como vas Iván, vas bien o esto esta Pimpam Regular, madre mía el zoco Te viene a tope hoy compañero Te lo he dicho A tope pero que Como un campeón Vamos, vamos Vamos, vamos No Vale, vale No, no me dan tiempo a cambiar de arma Tío O sea que tardaba bastante Eh, cuidado, cuidado Te he metido 500 balas Me he quedado sin cargador, eh Está rojísimo Se ha flipado, tío Te he dado ahí 2 o 3 balas después a través de la pared Venga, toma Sí La verdad es que me hayas dejado super tocado, tío Joder, he flipado Vamos, vamos No corras No corran ¿Cómo corren, eh? Corran Por aquí detrás Eh Me cago en por detrás, tío Puto zoco Ahí estamos, compañero Esta partida, te lo he dicho Que era mía Esta partida no es tuya, compañero Madre mía, estamos super igual al lado Pim pam, pim pam Pim pam, pim pam ¿Dónde está esto? En serio estaba ahí campeando Madre mía Hay un tío que está super campeando No se mueve de aquí nada más Juego en todo Vamos, 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 vamos Si es que solo aparezco aquí en este lado, tío Ya Eso es lo peor, tío Cuando no te mueven de respawn Está ahí, está ahí Me cago en todo Pero hoy no le doy, tío O sea, estoy flipándolo Dime, tío, 700 balas Madre mía, tío, me quedo loco Súbete Venga, y va Madre mía, te he puesto Puesto fino Más rojo que nunca Uh Dime, llega ese con una... Bueno, por fin me cambian de respawn Ahí estamos Compañero Toma No, no, no Ahí te vas a quedar arrepado No, no, no ¿Dónde me voy a quedar atrapado, compañero? Ahí, ahí ¿Dónde estás? Con lanzacohetes Ahí estamos Toma, atrapado El primero Ah, tío Sin marques, tío Con el puto de lanzapepo Te torirorirorirora ¿Por qué ese tío metió ahí? Vaya, yo fui con la peña Vamos, vamos, vamos Flippin con la peña Mira, aquí de atrás tengo uno Vamos No, tío Jero Joder, no veo a la gente, tío Es que no veo a la gente Toma No la ves No la veo, no la veo Si la veo, no la veo Si la veo, no la veo Uff Estoy ahí, ese flipao No A ver, todavía te pío A ver, venga, sí, pígame Todavía te pío, compañero Además, si sabes tú No Cojones de mono, tío De mono, de mono, compañero De mono la remontada que te meto No No, pero si te he dado, tío Cita sea, tío Eh, Zoco, que no Oh, oh Ojo que se le he pegado Zoco, que no pasa nada Iván, toma Toma No Cabrón Chaval Chaval, lo que me ha atacado Con los cuchillos, tío Y te he dando vueltas de campana, tú Si, tío Hay una que te he visto, chaval Digo, madre mía Lo he peinado con el cuchillo La verdad que está guapo Te he clavado en la mano Ha estado muy guapo Ha estado guapo, tío 20-12 Al final es que me ha atacado con el cuchillo, tío Ya, es que el cuchillo Como no veas que tal Te quedas ahí Eh, compañero Madre mía Pim, pam Yo te estaba llamando Para decirte que ya ha ganado, eh ¿Que ya ha ganado? Ya está ganada la partida, compañero Sí, sí, sí Igual que la anterior también Y la anterior Tío, corriendo detrás de uno 50 días 50 días y 40 noches ¿Cómo se come eso? Madre mía Esto es mío No lo creo ¿Qué haces ahí arriba? No me lo puedo creer Vamos Vamos, compañero Que te la comes Acabo de No puedo creer Créetelo, créetelo, compañero Tú, créetelo Vale, vale, vale Me lo creo, me lo creo Te lo digo yo Eh, que viene por aquí también Ojo, este tío Como se ve la vuelta Vamos ya Ojo, ojo Vamos Ojo Ojo Estoy insatable en esta partida, compañero Ojo, ven aquí Ojo que sé que va a volver Ah, no No vuelve Vamos, vamos, vamos Sanguinario Sanguinario, compañero Ahí voy A tope Me vas a tope Bien, bien, bien Me gusta que lleves bastante de esas más Porque así luego duele más la derrota Ajá Cuéntame más, compañero Sí, compañero Tú sigue avanzando Va a salir por aquí Va a salir por aquí ¿Sale o no sale? Sale, compañero, sale Si no sale No sale No entro yo Así me gusta O sea, me estoy quedando loco Yo me estoy quedando loco Con uno que hay aquí Que lo voy a sacar Eh, está aquí Sabía que eras tú Ajá Sabía que eras tú Esto puede ser Un 20-0, compañero De momento ¿Vas a ti a cero? Sí, tío Joder Madre mía Estás intratable Vamos Ya vino a matarme aquí El paralelita Tranquilo ya Pero yo también para allá Madre mía Madre mía Es forever Voy a tener que yo Cortarle la racha Cago en ese, tío Chaval No sé cómo no le he dado Ni una bala Vale, cambio de respawn Le da respawn Y empiezas a pillar Creo que está pillando Es Aquí hay uno en la ventana Me está poniendo muy nervioso ¡No! Vale, me he metido En un pozo En la boca del lodo Uf, me lo quita ¡Buah, tío! ¡Tío, en serio! ¡Qué mentira, compañero! Eso es mentira Esto es mentira, tío ¡Tío, pero se lo estoy dando! Y una mala mala, chaval Madre mía Nada, estoy flipando aquí Flipo más con esta Ah, no ganas tú Ahora es el momento Donde todo el mundo me mata Y yo no mato a nadie Justamente ese momento Oye, no, es que la racha Ya la ha hecho Entonces ahora Tengo que pillar un poquito No, sí ¡Me cago en todo! Pero, ¿cómo? ¡Pero si le estoy dando! Madre mía ¿Cómo te hacen en el lío? Vale, esa no le he dado Pero es que las otras, tío Estoy dando Es que no me jodas Sale como le disparo en el pecho Y no le doy Uf, te quieren hacer el lío El juego ya, eh No, yo estoy flipando, tío Estoy flipando ahora mismo ¿Vale? Vale, pues nada, hombre Nada, hombre Ya estás Una puta hora Con el Barret Eso es, compañero Vale, ahora estoy fallando Que flipas, tío No me lo puedo creer, tío Madre mía Cómo me ha campeado ese hombre Vente, vente Que te voy a matar otra Ahí estamos Así me gusta Estas tres horas Con el Barret, tío Bueno, por fin Joder Ya pasó el Barret Vale, bien, bien Madre mía Y ahora pasa el otro Franco De golpe, ¿sabes? Vamos, 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 vamos ¿Vamos con la ballesta? No, que con la ballesta, cabrón Vale, vale Yo sí Yo voy con los cuchillos Los cuchillos más mágicos, compañero Pues hay otro cara con la ballesta Así que date prisa Hostia, es verdad Mazoco, corra Vamos Mira cómo lo hago ¡Vamos! Me acaban de pegar una... ¿Dónde está este hombre? Vamos, muere, tío ¡No, tío! Ya me lo creo, tío No, tío Que desgraciado Media hora, tío Con el Barret Que me he tirado, ¿sabes? Ya, tío Es que al principio Has hecho una racha ¿De cuánto al final? De 11, creo Ya Flipa Y luego El Barret, tío Que no, que no O sea, apuntándole Disparándole al pecho Y no le daba, tío Madre mía O iba a deslagao O no sé qué mierda pasa, tío ¡Vamos, compañero! ¡Madre mía! ¿Estás preparado, compañero? Estoy preparadísimo Para reventarte Eso me gusta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Ojo! Ahí lo tengo Que voy con las ejecuciones, tú Yo también Pero las ejecuciones O sea, si pido este de cerca ¡Guau! ¡Madreta sea! La noche Vale, vale Me quito un minuto No, no, no No me gusta cuando tengo que correr No me gusta cuando tengo que correr Correr, correr, correr Que no vea a nadie Ojo, aquí hay uno que va Mucho lag, mucho lag Mucho lag ¿Vale? Vale Perfecto ¡Eh! ¿What? Madre mía, no sé ni cómo lo he matado ¡Uah! ¡No! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Joder! La que estoy liando, tío ¡Oh! ¡Oh! Que no me da porque estoy todo agachado Si te digo que he hecho 3-4 turnos en 2 segundos Te creo, te creo ¡Madre mía! Y ese que Que no lo he matado, tío Porque no había asimilado Que el arma era de puta ráfagas, tío ¡Ahí estamos! Asimila eso Zoco Tú, tú A mí no me cambian de respawn Yo estoy por aquí Me han matado una vez Pero me mandan aquí ¡Uf! Madre mía Me ha matado a ese Pim-pam, chaval Que flipa Y este también lo voy a matar Lo sabía, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me aparece uno desde atrás! ¡Pero si le estoy dando, tío! O sea, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡No! ¡Eh! ¿Por qué no ha disparado, tío? Calga, tío No, Hidmarkes con el Con el DSR, tío Ya flipa, ¿eh? Ya Hidmarkes aquí con todo, ¿eh? Hidmarkes, tú ¡Vamos! Ven aquí A ver, a ver si me quito yo el DSR ¡Ay! Me la han quitado justo Toma ¿Te has quitado ya el DSR? Por supuesto Y el otro también Vale, yo también, yo también Estoy con el baliza ¿En serio? Voy por ti, ¿eh? Joder, tío Vale, estoy ahora con el Lanza cohetes ¡Vamos! No me hagas esto ahora Me pongo por delante, compañero ¡No me hagas esto ahora! No, tío No me lo puedo puto creer ahora Me has quedado trancado, ¿no? Que no los mato Estoy flipping ¡Eh! ¡El cable, el cable! ¿Qué ha pasado? Con eso de interrumpida me pone, tío ¿En serio? ¿Estás cambiando de host, tú? ¿Hola? ¿Ah?